Y si, llegó para el final Juan Braseli, cocinero argentino, nuestro queridísimo Juan Braseli. ¿Cómo anda la muchachada? Bien hermano, ¿cómo estás vos? Uy, en el mejor momento chicos. Bueno, vendí, vendí, estás en el mejor momento, la verdad que sí, porque estás carreteando algo que va a despegar que va a estar buenísimo. El 15, el 15, ya hay fecha. El 15 de septiembre, domingo, 12 horas del mediodía, en vivo para toda la Argentina, desde la pantalla de C5N, junto a Juan y Ferrara, y gran elenco móviles en toda la Argentina, en simultáneo, va a ser espectacular. ¿En serio? ¿Vos trajiste hoy a Maretti, Sconza, alguna cosita? El próximo día que venga, se viene una gran sorpresa. Porque hoy se ve que no vino Juan Ferrara, porque cuando viene Ferrara... Viene con biscotti, viene con alguna cosita. El lunes nos venimos con algo lindo. Se notó, se notó. ¡Qué tremendo! ¿Cómo te dejó Juan Ferrara? Espectacular. Bueno... Ya estuvimos hablando en casa. Ya vamos a hablar, Ferrara. Va a ser algo hermoso. Va a ser hermoso. Y hoy encima, el amigo Alelewi me tiró una sección para abrir cámara en todas las casas también, para que se participe. Espectacular. ¿Para cocinar uno desde casa y compartirte a vos? Ir mostrando en vivo, ¿viste? Como cuando ven... Ah, me encanta. No, 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 va a ir de todo. Sabes que yo soy uno de los periodistas de C5N. Sí, claro. Es una de las estrellas. Estás en la foto ahí. No, no sé si decir... Dale, vamos, vamos, vamos. Es de las que menos Photoshop tiene la de ver con... Algunos hay unas caras que son... Sabes que quiero ir de invitado a tu programa cuando arranque. Vas a venir y ese... Esperá que venga el calorcito y titularemos Asaron Cosas. Hermoso. Claro, me encanta. Vamos a los cuatro. Sí, obvio, obvio. Sabes que sí, hacemos un quilombo hermoso. Bueno, es Juan Braceli que hoy yo ya propuse a nuestra audiencia que se quede para esperarte. Salsa blanca o salsa bechamel. Sí, chicos. Volvamos a los básicos que ahí está todo. A ver, damos una buena receta. Y ahí vamos a todas partes. Muy sencillo, muy rápido. Si querés pesá y si no lo hacemos a ojo. Dos buenas cucharadas de manteca ahí en una ollita. Sí. Dos buenas cucharadas de harina. Querés pesar, 50 y 50. Y eso, después de que se empezó a cocinar un minuto, dos minutos, no más que eso, no dejes que tome color. Le vas a ir agregando poco a poco. Puede estar fría, pero también puede estar caliente. En lo posible con batidor de alambre, pero también puede ser con cuchara de madera, soluciones siempre. De a poco, recomendación de a poco, leche. ¿Cuánto de leche? Un litro de leche. Rememorizable. 50 a 50, un litro. Va a tomar, va a espesar un poco, pero va a tener textura de salsa ligera. Y ahí la tenés. Sal, pimienta, no es moscada. Para mí no puede faltar en la salsa blanca. La tienes ahora, no es moscada la salsa blanca. Es una maravilla. Tiene que tener. Ahora, ahora, vos que estás ahí. Yo ahora hablo para la cámara. Sí, no, hay gente que la hace con maicena. Hay gente que... Algunos lo hacen con maicena, pero hay algo que me parece importante decir. Vos podés hacer de todo con salsa blanca o bechamel. Si vos duplicás, inclusive triplicás la cantidad de manteca y harina por el mismo litro de leche, ¿qué va a pasar? La vas a sacar súper espesa. Sí. Por más que se arme grumo, vos dale, 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 que los grumos se rompen. Tranquilo con eso. Esa te sirve para mezclar con jamón, queso, un salteadito de hongos o lo que sea, enfriar y después pasar por harina, huevo y pan rallado y te mandás unas croquetas espectaculares. Tiene que estar frío para que tome. Y para relleno de empanada de verdura también, más espesa. También, también. Quizás no tanto, quizás con 100, 100 y un litro la vas a tener bien. La más liquidita es para la pasta. Es para la pasta, para cualquier tipo de derivados de salsa, para la base de la salsa Mourney, que es la salsa ideal para gratinar unas verduras. Repollito de Bruselas. Repollito de Bruselas. Y coliflor. Cuando baja un poquito la temperatura, tres yemitas, a la ligera, ¿eh? Tres yemitas, un buen puñado del queso que quieras, duro o semiduro, puede ser un pategrá, un gouda, un regianito. Mezclás bien todo eso, arriba, no sé, una milanga. Se te pasó un poquito la milanga. Sí. Está medio duro. Sí. Medio secardi. Sí. Bueno, agarrás un poquito de espinaca, ponés ahí, lo mezclás con la misma Mourney, como dije recién. Mourney. Arriba, agratinar, es un golazo. ¿Se puede reemplazar con algo la manteca? ¿Pargarina? Podés, no te va a quedar del todo bien, pero podés. ¿Con qué reemplazaría? Me miraste con cara de... No, no sé, no sé, te pregunto. Se nos fue el programa igual. Se nos fue, se nos fue, pero para la próxima va a haber... Gracias.